Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están ustedes? Nosotros, como siempre, aquí en vivo, en la pantalla de Canal 5, a partir de las 20 horas, comenzando a vivir otra edición de Panorama Informativo. Este espacio de 60 minutos, donde le vamos a contar lo que está pasando en nuestra localidad y, como siempre, también tenemos información del ámbito provincial. Bueno, martes 13 de junio, mucho frío. Llegó el invierno, aparentemente, en la localidad de Monte Carlo, en la provincia de Misiones. Se hace sentir el frío. Nosotros acá, para hacerle compañía a usted, que seguramente está en casa, disfrutando un mate, ya esperando la cena. Bueno, tenemos mucho para contarles. Así que acompáñennos. Bienvenidos. Estos son los títulos del día. Preocupados, la viceintendente Katia Zerk se apersonó en las instalaciones de la Escuela Normal donde, desde ayer, alumnos y docentes iniciaron una protesta por la falta de porteros. La funcionaria precisó que están preocupados por lo que ocurre y que elevarán, como representantes del Ejecutivo Municipal, la situación a los responsables del gobierno provincial. La escuela está muy sucia. El Centro de Estudiantes de la Escuela Normal encabezó la protesta por la falta de porteros. Hoy, los estudiantes continuaron con la sentada y sin asistencia al aula para el dictado de contenidos. El vicepresidente del centro precisó que decidieron protestar para que se respeten sus derechos. No es lo óptimo, pero podrían tener clases. Así se refirió sobre la situación de falta de porteros la supervisora escolar, del nivel secundario, que estuvo presente en la escuela normal para interiorizarse de lo que sucede. La funcionaria indicó que elevaron por las vías que corresponde el reclamo de manera formal, con el fin de que se logre una solución. Marcó que no son las condiciones óptimas, pero las clases pueden dictarse. Lanzamiento oficial. En la Casa de la Cultura, en la mañana de hoy, se realizó el lanzamiento oficial de los Juegos Deportivos Misioneros, un programa que convoca a más de 16.000 deportistas a lo largo y ancho de misiones. La tradicional competencia reunirá en sus distintas etapas de realización deportistas en las modalidades juveniles, deportes adaptados, deportes urbanos y adultos mayores.